¿Qué es el Juzgado Penal? 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 Es una carrera preciosa, derecho es hermoso y la materia penal, a partir de la implementación de los juicios orales, ahora sí ya es lo que muchos de nosotros nos imaginábamos antes de estudiar. Es decir, nosotros nos imaginábamos discutiendo en una sala de juicios, argumentando frente a un juez y desgraciadamente antes te enfrentabas que la realidad era simplemente llegar y presentar escritos. Ahora no, ahora es hermoso porque te paras a argumentar y realmente tu capacidad es la que te hace ser un buen abogado, no otras circunstancias.